Este es un diario de una madre moribunda dedicado al hijo que tiene en su vientre. Míralo bien. Estoy orando por ti, Reyyan. Vamos, tranquilícese. ¿Qué pasó con Azize que hacía temblar la tierra? Ya basta. Zijan, suficiente. Ya perdimos a nuestro hijo Azad por tu terquedad. Mejor protejamos a Yaren ahora. Olvídalo ya, Zijan. No tiene importancia. A Azize, a Miran, déjalos que hagan lo que quieran. Nuestro hijo se está moviendo. Yo no me he dado por vencida. Él dice que no se ha rendido, Miran. Puedo sentirlo dentro. Puedo sentirlo, pero tú también debes hacerlo. Te lo ruego. Puedo sentirlo dentro. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo.